Hay quienes apuntan que disparan los cañones no somos nosotros, son públicas y notores las inmensas diferencias que nos separan. De manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un césar fuego, se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre, que la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales, que la dictadura deje de sabotear las acciones que tomamos a favor de nuestra gente. Sean bienvenidos todos a este reportaje del día de hoy, información internacional y también de lo que acontece en Venezuela. La administración de Joe Biden ha confirmado que se ha iniciado una operación militar en los territorios de las fronteras de Colombia y Brasil, que son principales aliados de Joe Biden, en donde el Comando Sur está mostrando toda su fuerza militar para aplicar una operación que derroque definitivamente al régimen del poder, así como la escuchan amigas y amigos. Después de varias conversaciones con los países de la comunidad internacional, se ha llegado a un acuerdo, la cual es la captura de Nicolás Maduro y toda su cúpula chavista que se encarga de opacar al pueblo venezolano. Por eso, se han iniciado maniobras y ejercicios militares en la frontera de Venezuela. Maduro se encuentra rodeado por tierra, mar y aire y solo se necesita la autorización final para activar de una vez por todas una inminente intervención militar que derroque definitivamente al régimen usurpador del poder. Mientras más preparados estemos, mientras mejor armados estemos para defender la patria del imperialismo norteamericano y de la oligarquía colombiana, garantizaremos en Venezuela la paz, la producción y el progreso de toda nuestra amada patria venezolana. Yo le dije, porque tengo información de que el gobierno colombiano con el comando sur para tratar de desviar la atención en Colombia del alzamiento popular, de la rebelión popular contra Iván Duque y el paquetazo, que ya lleva más de una semana, están pensando en actos de provocación otra vez en la frontera colombo-venezolana. Nicolás Maduro y toda su cúpula van a ser capturados, puestos en prisión ante la justicia norteamericana y judicializados por opacar al pueblo de Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, también se ha pronunciado afirmando que Estados Unidos tiene una gran horda de militares, tanques y aviones para la lucha antinarcóticos y también para imponer las acciones pertinentes que permitan la libertad del pueblo venezolano. Hay países que albergan en su territorio a quienes han cometido sus hechos y además se arrogan la capacidad de hacerlo, y lo dicen ante el mundo. Hoy también podemos ver casos que son absolutamente incontrovertibles, embajador. El GAOR 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito. Por solo mencionar algunos, claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria. Ya Nicolás Maduro ha sido declarado objetivo militar y todo por sus graves delitos en Venezuela y es por esto que las diferentes fuerzas internacionales, como la DEA, la CIA y la Interpol se han unido para activar la extracción que permita la captura de Nicolás Maduro. Eso es lo que adquiere todo el pueblo venezolano, que se vaya Maduro de Venezuela y que por fin puedan tener una vida digna todos los venezolanos. Estamos dispuestos a hablar con funcionarios militares y civiles, chavistas y exchavistas para lograr nosotros esa transición que nos lleve a la democracia. El caso Maduro, bueno, se evaluará en su momento. Ahora, hay muchos incluso países ofreciendo refugios, una salida a cada uno de estos personajes. Al entorno, ¿no? Al entorno incluso. Poníamos el ejemplo, por ejemplo, de Hugo Carrojal, general y diputado. Que hizo titulares ayer por todos lados. Sin duda, a los generales. Así que creo que hay incluso un miedo en las Fuerzas Armadas que seamos dispuestos o no a perdonar. Creo que se han dado elementos muy claros y no es un tema de perdón, por cierto, es un tema del rol incluso de todas estas personas de cara a la reconstrucción de Venezuela. Ya Brasil y más de 23 países internacionales han confirmado su apoyo a Estados Unidos para imponer las medidas contundentes en Venezuela y afirman que sus fronteras están a disposición del Comando Sur para activar una operación que derroga definitivamente al régimen del poder. La ONU también se ha pronunciado presentando un informe el cual revela los crímenes que fueron altamente coordinados conforme a las políticas de Nicolás Maduro. Los que más miedo tienen son los administradores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios. Y lo sé porque me lo dicen. Una actuación independiente conforme a la ley es considerada una traición a la tiranía. Y son ellos entonces tanto instrumentos de la represión como rehenes del sistema. Este informe demuestra en primer lugar los horrores que se cometen contra civiles y militares utilizando la justicia en Venezuela. En segundo lugar, que no hay ni habrá justicia mientras el régimen criminal siga en el poder. Y en tercer lugar, que la Corte Penal Internacional debe avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad. Las autoridades venezolanas han ejecutado graves violaciones a los derechos humanos y todo en contra del pueblo y por eso se necesita la autorización final de la comunidad internacional para activar el golpe final que acabe con la dictadura en Venezuela. Todos serán capturados y puestos en prisión para que paguen por todos sus crímenes. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. Que las conteste de palabra y que limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. El mandatario remarcó en ese sentido que Estados Unidos y sus socios democráticos están unidos en denunciar las violaciones y abusos de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. La Fiscalía de la CPI anunció que habría formalmente una investigación por los delitos de la deshumanidad en Venezuela. La denuncia en contra de Nicolás Maduro presentada por ocho jefes de Estado ante la Corte Penal Internacional y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas avanza en ese tribunal. Yo celebro que el día de hoy se esté hablando ya de la designación de jueces para la investigación del dictador que gobierna Venezuela. Las denuncias contra ese régimen las hice siendo senador con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 55 parlamentarios chilenos. Y expresó su respaldo a medidas de apoyo de la justicia y rendición de cuentas en el país. Así lo indicó el vocero del Departamento de Estado Ned Price en una rueda de prensa un día después de conocerse a la decisión de la CPI. El documento determina que en el examen preliminar previo a la apertura formal de la investigación no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo. Hay diferencias de criterio sobre lo que sucedió en el llamado examen preliminar. Ya nosotros expresamos parte de esas diferencias en el recurso que el Estado venezolano introdujo ante la sala de cuestiones preliminares ya ha conocido su decisión. Hemos sido francos y directos en afirmar que la llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba en el examen preliminar. La investigación tiene por objeto determinar toda la verdad y si existen motivos o no para formular cargos contra alguna persona que en este caso es el dictador venezolano. Tras conocerse la decisión el dictador aseguró que respeta pero que no comparte la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI. que ahora la tarea de la Fiscalía es determinar ante la sala de cuestiones preliminares eso es el primer elemento que se agrega. Hemos llegado al final de este reportaje del día de hoy espero que el video les haya gustado si es así regálame un me gusta y suscríbete comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores. ¡Gracias!